Esta semana, en el enlace provincial Loja Habla, se trató el tema de la campaña Da Dignidad, organizada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Patricia Acaro, coordinadora zonal 7 del MIES, explicó a la ciudadanía el proceso llevado a cabo por todo el equipo de trabajo para erradicar la minicidad y la pobreza en la provincia. Realmente a partir del año 2007 existían campañas temporales, lo que significaba era que en cada fecha que eran de mayor concentración, de mayor movilización, de mayor, de pronto comercialización de productos, de donde podemos encontrar más gente para poder, probablemente era un momento propicio para que muchas de las personas que se encontraban en situaciones de mendicidad o en riesgo puedan salir a pedir un apoyo, a pedir limosna, generalmente. Y eso hacía de que realmente tengamos una multiplicidad de gente en fechas de mayor relevancia. Pero también eso iba en contra de la dignidad de las personas. Entonces teníamos las fechas del Día de los Difuntos, la Semana Santa, en Loja, las fiestas como es también en la Romería de la Virgen del Cisne y Navidad, fin de año, que han sido fechas de mayor concentración y movilización ciudadana. Asimismo, Delia Guarnizo, beneficiaria de los proyectos y talleres del MIES, explicó el trabajo realizado a través de esta entidad para sacar progresivamente a las personas de la mendicidad. Estamos haciendo, trabajando con ellos mismos, haciendo talleres, manualidades, para eso vendimos y con eso me ayudan las personas que estamos ayudando, personalmente que estoy con este riesgo de mendicidad que estuve. Todas las personas que son del MIES, en esa, quiero que el señor presidente que siga con esta función, para que siga adelante y que no haya más personas con amenicidad, así conforme yo la pasé, porque es bien doloroso, bien doloroso, hay personas que nosotros vivimos aquí en la ciudad, pero no sabemos cómo se vive. Entonces sí, que hay más personas capacitadas con esa experiencia que tienen y esa amabilidad que tienen ellas, que sigan adelante. Igualmente intervino la ministra de Inclusión Económica y Social, Dori Solís, sobre la situación general de esta campaña en todo el país. Un día sin duda muy especial, estamos a víspera de Navidad, tiempo de compartir, tiempo de la solidaridad, tiempo de renacer, yo creo que tiempo de dignidad. El país está cambiando y una gran muerta de ello es que la mendicidad, que es una de las secuelas de pobreza, de injusticia, de, digamos, de una sociedad inequitativa e injusta, prácticamente está erradicándose gracias no solo a la acción del gobierno, que sin duda alguna, y como explicaba ya nuestra gerente del proyecto, lo ha convertido en una política pública porque queremos ver al Ecuador libre de mendicidad, libre de trabajo infantil, sobre todo. Así se cumplió el enlace provincial Loja Habla. Avanzamos, patria.